A mis hijos Dedicaré con amor, en la página primera de este albo de impresiones, mi verso como una flor, a mis hijos, primavera de mi vida de ilusiones. A mis hijos, inocencia, candor y gracia, frescura que dulcemente me baña cuando lejos la paciencia, me visita la amargura y el cansancio me acompaña. A mis hijos, los momentos que robean mi realidad, porque son piedritas blancas y en el río del sentimiento, causan mi felicidad con su risa alegre y franca. A mis hijos, el amor es un capullo que se va volviendo flor, mientras en su tallo nace otro capullo de amor. Y es más fino su perfume, y es más grande su esplendor, cuando el capullo chiquito, a su vez, va abriendo en flor. Sí, a mis hijos, vuela pajarito, vuela, canta tu dulce canción, eres libre y Dios te hizo para alegrar la creación.